No matter where you wanna go, I will have you all I can It won't be long till you fly away Ya nos montamos en este tren sin regreso Ando buscando mis lucas, ando buscando mis pesos Prepárense, que esto es solamente el comienzo Y eso que no estoy pegado, pero ya se siente el proceso Las Jordans son whitey o black No soy Tupac, pero soy Tupac Estoy sonando y me lo tienes, es que mamá Ando en la mía, para darle todo a la familia Y sobre todo a mi abuela, dale la buena vida Solamente quiero ganar, para como un pelotero yo facturar Y para la tienda comprar, sin importar cuánto hay que pagar Me estoy buscando billetes de cien, para que todos vivamos bien Y si tú eres de los míos, pa' que factures también Aún no estamos facturando, pero muy duro estamos trabajando Para billetes de cien está contando y embarque y cien me estoy representando No hay limites y si lo hay, lo pones tú Solamente tienes que ser perseverante, respetuoso y con actitud Elis Blanc, el que tiene un K en su canal Elis Blanc Castillo Y todo lo que ha logrado lo ha hecho desde un fucking celular Ya, si, desde un fucking celular Y no es que me sienta profesional, pero tengo un vlog original Original? Si, original Muy original Traigo la trampa del barrio más fino, esto no es china, pero inventando rimas Yo me siento chino, el respeto del barrio lo tengo ganado Con par de líricas que yo lanzado y no es que estemos pegados Pero cuando corone vamos a estar todos coronados Cancer, chicks, nigga, estamos matando la liga Con el flowcito bacano Que a tu jevita también le fascina No quiero falsos amigos ni falsos amores Después que yo corone, no quiero dolores ni ensamores Andamos perdidos y tú estás confundido Así como ahora que aquí con los bobos son míos Esa es tuya pero ese culito es mío Y si alguien le pregunta por qué lo tiene dormido Tuve una visión y seré millonario que me estaban apoyando Todos los del barrio, maldiantes policías Este es mexicano, soy humilde pero vive en Venezuela, me hizo caro El oeste es mío y de la dinastía Si no preguntarle a la gente a ver en quién confía Trabajando duro el día a día pa' que a la familia no le falten algún día Y que nadie molete porque yo ando en modo avión Y te lo juro mami que yo voy por el millón Lo mío es creepy y mujeres y la show de país en país Navegando en tu región Como Tony Montana andamos de Ustana, quiero un violencia americano Con todos mis panas ser millones esta vez es la meta Pero ese cantante no se compara por eso desde el gueto Yo soy la nueva para Yo soy la nueva para Y solo recordar cuando de mí se burlaban Entonces feliz riba, nigga Cáncer chick Ustedes saben cómo es que se hace Estamos el mando Ya lo volvimos a hacer Niga, sabes que estamos matando la liga Con el flowcito bacano Que a tus evitas también le fascina Brr, 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 brr Que tú sabes quién es Eh, 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 eh Lian Tech Tfort 있어요 Tfort 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 Tfort